Internaron a Britney Spears en un psiquiátrico La princesa del pop fue derivada a un hospital de salud mental debido a la angustia que siente por la grave enfermedad de su padre. Todos los detalles en la nota. La vida de Britney Spears está envuelta en problemas nuevamente. La princesa del pop está muy preocupada por la salud de su padre, Hamie, quien recientemente se sometió a dos cirugías de su padre. El hombre no muestra mejorías y por este motivo la cantante tuvo que cancelar sus shows para estar a su lado en este difícil momento. . Aunque para acompañar a su padre, es requisito que ella también esté fuerte y bien de salud. . De este modo, Spears se registró en un hospital psiquiátrico hace una semana. Allí estará al menos un mes, según pudo saber TMZ. . . La cantante de Baby One More Time compartió una fotografía en su Instagram en horas de la tarde del miércoles en la que explicó cuál era su situación. . . En la foto se leía la frase, enamorate de cuidarse a uno mismo, mente, cuerpo y espíritu. . . . Además escribió, todos necesitamos tomarnos un tiempo para uno mismo. . . . Desde 2008, la cantante estaba bajo tratamiento por problemas relacionados con la bipolaridad y la salud de su padre realmente la está afectando. . 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 La princesa del pop está muy preocupada por la salud de su padre, Jamie, quien recientemente se sometió a dos cirugías de intestinos y de colon. . 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 Aunque para acompañar a su padre, es requisito que ella también esté fuerte y bien de salud. . 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 El tratamiento por problemas relacionados con la bipolaridad y la salud de su padre realmente la está afectando. En enero, escribió un dramático texto en Instagram, en el que anunciaba los inconvenientes de salud de su padre. Es importante poner a la familia primero y esa es la decisión que tengo que tomar. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la familia?